La vida de la comunidad eran las mujeres que se sentaban para no solamente hablar, o sea, hacían otras, desde, no sé, preparar comida, vamos a hablar un poco así como caseramente, comida, lavar, cuidar los niños, asearse, lo que fuere, siempre en comunidad. Es como que se sostenían mutuamente. Totalmente, porque, digamos, ese concepto de comunidad, muy maravilloso para mí, es muy maravilloso, no el de comunidad que nosotros tenemos actualmente, sino el de común unión, ¿sí? O sea, en parte sí puede ser lo mismo, pero digo, la común unión de que yo te ayudo, o sea, lo hagamos todos juntos porque estamos sosteniendo algo. Tenía una intención, tenía una intención y esa intención era compartida por una tribu, supongámosle. Eso de alguna manera también se puede llegar a ver en los comportamientos de algunas manadas y de ahí la pregunta que tiene que ver con la relación hacia la naturaleza. Digo, ¿este círculo de mujeres se hace en qué escenario y por qué se elige ese escenario? Completando un poquito lo que le preguntaba recién Cintia, el origen es ancestral, pero obviamente se hace en todos lados, ¿sí? En todas partes del mundo. Por ahí en lo que coincidimos, y vos cualquier cosa, Lelén, me bochas o me vas corrigiendo en algunas cosas. No, en esta radio no se bocha nadie, ¿eh? Vamos, vamos, muy bien 10, me acuerdo de muy bien 10, vamos a pedir. Sí, tal vez, sos un 10, después me mola, claro. Digamos, lo que sí se coincide por ahí a un nivel mundial, o bueno, vamos a decirlo así, universal, que es más bonito, que nos remite a un universo, es que por ahí muchos círculos coinciden en reunirse, poner en la luna llena, porque es una energía muy fuerte, muy intensa y muy bella, particularmente vivenciada por las mujeres. Otras en otras lunas, en fin, pero en todas partes se hacen los círculos y, bueno, en algunos lados como que se perdió esa complicidad de armar el círculo y de golpe, bueno, también creo que con todo este auge de las cuestiones holísticas y demás, venía pensando en esto que veníamos hablando, que claro, hay lugares en donde no se pierde, o sea, hay culturas que siguen manteniéndose como miles de años atrás con costumbres y tienen sus rituales, eso, en realidad nosotros como citadinos hemos perdido bastante el ritual. O sea, que eso se quiere volver a la esencia con estos círculos. Que también es como un poco parte de, la educación está en igual, resurgieron un poco toda la movida de vivir en comunidad realmente, otra vez, ir a hectáreas, familias que se juntan, crianza en común, como que hay, viste, una movida fuerte por ese lado. ¿Hay algún requisito, alguna limitación, alguna preparación previa para, por ejemplo, yo no sé nada, no soy espiritual, pero quiero ver qué pasa? No, 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 no se trata de, digamos, es llegás, cada uno llega porque creo que a partir de una búsqueda, que obviamente cada uno es muy subjetiva esa búsqueda, vos me lo preguntabas recién, ¿cómo llegaste vos ahí? Yo llegué porque yo sentía que algo me faltaba y no, digamos, y no era que, ah, no sé, había perdido un amor, no sé, un trabajo, mi autoestima estaba baja, o sea, algo me latía dentro mío, que es, qué sé yo, creo que es un despertar. Afortunadamente, algo ha pasado en mi vida, no sé en qué momento fue el quiebre, y algo me latió y algo a mí me movilizó y despertó esa necesidad de algo que era muy primitivo, que es muy bonito, no es que esté, no es que esté sanateando, de verdad que... No, tranquila, porque acá estamos todos abiertos y la idea es justamente ampliar la mente, bueno, eso es un poco, exactamente, no es, no es, no es, y cada uno lo tomará como le parezca y ojalá a alguien le resuene, todos de alguna manera tenemos una memoria de cosas ancestrales, todos tenemos algo de la caverna, de la tribu, de la manada, lo dijiste vos, qué bonita esa palabra, entonces yo necesitaba algo y finalmente fue de casualidad, llego a un primer círculo de mujeres, en una casa hacía mucho frío, así que fue un espacio interior, aunque lo más bonito es hacerlo en el exterior, porque entonces empezás a conectar con la naturaleza también, con los animales, los ruidos, las cosas que uno habitualmente no palpa, porque estás en un medio más de ciudad, como lo decía Lillet. Entonces yo llegué de casualidad y cuando yo estuve en ese círculo, donde había saúmo, hierbas, ruido de tambores, flautas, qué sé yo, cabeles, cosas, o sea, yo me transporté y yo dije, este es mi hogar, no sé, me sentí en mi hogar y es como que tal vez algo mío, muy, muy, muy interno, muy milenario, me latió de que yo alguna vez fui una manada, fui una tribu y eso es lo que me conectó de una, dije, este es mi espacio, hay algo acá. Hay momentos en la vida de alguien, a mí me pasó también particularmente, que uno siente que está en el lugar donde debe estar. ¿Viste? En un momento con el Conservatorio de Música hicimos un viaje a Puan, que está en el convento de las Hermanas de Clausura, le preguntamos cómo fue que, no es cierto, que llegaron ahí, porque para nosotros es muy raro, la verdad, gente encerrada rezando, yo no lo haría, pero... Y como que ellas sienten un llamado y a mí me ha pasado también en lo artístico, que decís, es 100% seguro y no tenés ningún tipo de pregunta al respecto de qué es lo que tenés que hacer. Totalmente, y en el caso de los círculos es algo que solamente enriquece tu vida, o sea, desde mi experiencia y en general lo he visto en otras mujeres, enriquece tu vida. Yo no... Algo también me preguntabas, no tiene que ver con tu espiritualidad o no, como es algo tan democrático... Es fraternal, es como un movimiento de fraternal... Esa es la palabra más preciosa y más adecuada, es muy fraternal, entonces nadie te va a juzgar ahí, la idea es que vos seas, en esencia lo que sos, sin ninguna estructura, sin nada, despojate, permitite ser vos mismo en toda tu plenitud y nutrite, nutrite las otras cosas, las otras medicinas que haya ahí. Esa es un poco la propuesta de acá, despojarnos, nutrirnos, y si les parece, vamos al próximo tema musical, ponemos una pequeña pausa... Así es, tomo agua. ...porque hay muchas preguntas. Vamos a presentar el tema del señor Gustavo Cerati. Adiós. Very International, por Terix Bahía. Bien, volvemos a Very International, para los que recién se suman a la radio, estamos hablando de Círculo de Mujeres, todos los que quieran preguntar, contar su experiencia con respecto a esto, con respecto a otra cosa, se pueden comunicar con nosotros al 291-412-583-3, pueden hacerle cualquier pregunta a las chicas sobre esto y otros temas que también vamos a tocar en los sucesivos minutos. Soledad Jovet, ¿cómo la llevas? Muy bien, estoy muy entretenida. Acá Fer nos decía, pero me están prestando mucha atención. Sí, y sí, claro, claro, porque es algo nuevo y tiene que ver con esto que habíamos dejado antes del tema musical, que tiene que ver con la conexión con uno mismo, con lo instintivo, ¿no es cierto?, con esa idea de manada. Y bueno, y aquí la pregunta, ¿no?, porque muchas veces yo creo que en la actualidad la violencia es parte también de ese costado instintivo que tenemos los seres humanos y que de alguna manera entonces lo instintivo se relaciona con algo negativo que tiene que ver con estas reacciones violentas, sin filtro, ¿no es cierto?, la impulsividad. Qué interesante empezar a plantear otro escenario, ¿no es cierto?, y empezar a descubrir ese instinto que nos conecta más con los seres humanos y con nosotros mismos. Lillen, ¿coincidís? Sí, me gustó la vuelta ahí que le diste. Soy una enroscada, ya sé, pero bueno, de alguna manera llego al punto. Sí, sí, yo, es más, es algo que sí, lo pienso mucho, esto, ¿no?, de los instintos, porque también siento que en algún punto la naturalidad para mí no es la violencia. O sea, entiendo que el ser humano sí sobrevivir, o sea, es como un animalito de quiere sobrevivir, ahí sí va a hacer lo que tenga que hacer, pero tiene que estar medio entre la espada y la pared. La supervivencia. Sí. Igual, a ver, me parece que... O sea, en muchos ambientes igual creo que está muy bien reconectar con lo salvaje en algún lugar. Pero el punto es, ¿cómo reaccionás o respondés? Es, digamos, es parte de estar sano uno emocionalmente, o sea, de estar en tu centro, de ser una persona íntegra. Íntegra no tenés que ser zen, necesariamente, sino digo que seas una persona con mucha energía, con alegría, que puedas sobreponerte a las vicisitudes, que puedas que seas generoso, compasivo, que sepas decir que no. Parte de todo eso es también cómo respondés ante las situaciones, las situaciones más hostiles. Reaccionás o respondés, te das el tiempo. Es muy difícil. Decímelo a mí. Decímelo a mí con el tránsito de Bahía Blanca. No, el tránsito de Bahía Blanca. Es terrible. Yo me convierto en un camionero con una barba que ha andado y empiezo de... Es terrible, pero ¿qué pasa? Es la oportunidad de mostrarte vos mismo, bueno, a ver cuánto control tengo. No, pero yo considero catárquico la puteada. Está bien, está buenísimo que hagas catarsis. El tema es que sea de una forma, o sea, que sea pioles, no sé cómo decirlo, pero que sea pioles a catarsis, que no vas a terminar bajando y dándole un chumbazo a nadie, sino que sea piola, que descargues y que... Me pasó a mí un tipo que me bociñaba y le dije, ¿qué te pasa enfermo? O sea, ¿qué onda? Bajá tres cambios. Después me puse a pensar, ¿por qué le hablé así? No importa, yo no soy perfecta, nadie es perfecto. Y vas a tener días muy del... No puedo decirme las palabras acá. No, vas a tener... Yo creo que sí. No, no, Lucas. Lucas que nos vino a visitar ahí con su niña. Claro, hay menores. Un EF, sí. Digo, podés tener días muy malos y está bien que... Que de alguna manera eclosiones, pero ¿cómo manejás ese fuera de control tuyo? Que no te dé golpe, que no te destruya. Porque de verdad que a nadie yo creo que le copa una situación violenta. Después te quedás así como... Lo que pasa es que cuando uno tiene un día malo o está enfermo, inclusive un resfrío, piensa que esa situación nunca va a pasar. Que va a estar ahí para siempre. Entonces eso es lo que te desespera. Entonces uno tiene que pensar que también va a pasar y bueno, después vendrán tiempos mejores. Y cuando vengan tiempos mejores, uno va a pensar, va a venir tiempos peores. Así que dejémoslo. Claro, para disfrutar. Ahora, reponiendo un poco también a lo que decía acá tu compañera Sole. Perdón, Sole. Lo instintivo, bueno, a ver, empecemos a buscar alternativas para eso. Que no solo sea el enojo, el escupir cosas, sino a ver, bueno, viste, lo instintivo que rescatamos en el círculo, porque ese es un poco el sentido de hablar acá, es... A ver, bueno, me conecto, ¿sabés qué? Salgo, tomo aire, que el viento me dé en la cara, que me dé la lluvia, que me dé el sol, toco la tierra, ¿viste? Ah, le hablo a la tierra, a la pacha, no sé, me voy al mar, siento el frío del agua. O sea, hay otras cosas que son muy animales, que digamos que me hacen nacer cosas animales en mí, pero desde lo bueno. Te reconectan. Me reconectan y me hacen sentir que no vale la pena putear a nadie, no vale la pena descargar con nadie nada, porque no me nutre para nada. Bueno, a ver, en todo caso, tratar de buscar un balance, reconectando instintivamente con otras cosas, ¿no? No, y hay algo de lo instintivo que a mí me hace pensar, como esto del parir. Eso sí, a mí me da que es un acto como muy de mamífero, y que los mamíferos no se hacen problema, ¿viste? Ellos divinos. Y ahí hay algo como que se perdió un poco entre... O sea, como mismamente las informaciones van cambiando y recién ahora se está recuperando el parto respetado, hey, pará, yo siento, estoy sintiendo mi cuerpo, quiero hacerlo de esta manera. Bueno, es un poco también volver a lo instintivo, a lo primitivo, que está genial, está genial. Pero habría que unir los dos mundos, ¿no? Porque una cosa es lo primitivo, que también se perdían muchas vidas y también pasaban determinadas cosas, que no había algo limpio. Es como que poder unir las dos cosas, ¿entiendes? Un hospital y... Es que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, porque la mujer, no, no, digamos, yo también lo aprendí de dos hijos que tengo. En un primer embarazo, ahí, estuve leyendo mucho, pero ya en un segundo dije, pará, ¿por qué? O sea, ¿por qué la mujer en una primera instancia siente que algo malo va a pasar? Y no agradece. ¿Y qué? Y sentir que está todo bien, que uno es sano, que, o sea, ¿por qué va a pasar algo malo? Pero también hay como un miedo medio implantado. Sí, yo tendría miedo. A mí me está, o sea, una sandía por ahí abajo me daría miedo, ¿no es cierto? A mí. Sandía. No, porque si lo pensás naturalmente, estamos preparadísimos. Preparadísimos. O sea, el cuerpo responde. Lo que pasa es que el animal nos está pensando un montón de situaciones. Le pasa. Exactamente. Bueno, el círculo, de alguna manera, los trabajos... También es compartir, compartir todo. Compartí info, compartí info, compartí cosas. Te abro tu mente, vos me abrís la mía, abro mi corazón, vos abrís el tuyo. A ver, ¿de qué cosas me puedo nutrir? Nadie te obliga a nada. Te pregunto una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un círculo de mujeres? ¿Cómo se puede hacer un círculo de mujeres acá en Bahía? ¿Contacto, teléfono? ¿Cómo? Hay algunas imágenes que traje. Sí, lo estamos causando, sí, sí. Ay, genial, es bueno. Hay varios círculos acá en Bahía, me parece. Bueno, eso es acá, en Chañárez. Hay varios círculos, mira vos. En casa de una curandera maravillosa, Daniela Pedirar Buena. Daniela Pedirar Buena es bastante conocida, sí. Sé que no le va a jorobar que yo pasé algunas de estas fotitos, pero es pollera porque la mujer tiene que estar conectada, todo ella con la tierra. Basta de pantaloncitos y calzas todo el tiempo. Conectate un poquito con la tierra. No sé si les pasó, viste, que vas a sentir la arenita, el agua en todo el cuerpo. Es genial, es genial esa liberación. No quiero que haya playas nudistas, pero bueno, no me escuchan. Bueno, y polleras y obviamente elementos que te recuerdan todo eso instintivo, viste, elementos de música, autóctonos, ahumadores, tabaquito, hierbas y demás. ¿Qué duración tiene un círculo? El último círculo fue ahora en Luna Nueva, ¿cuándo fue jueves? Miércoles pasado. ¿Miercoles fue? Sí, el miércoles pasado. Miércoles pasado en Luna Nueva. Tiene un sentido la luna, obviamente, como recordamos al sol, a la pacha, a la quilla, que es la luna. Tenía sentido juntarse en esa luna nueva por esa energía. La luna más allá de... Y duró unas dos horas, más o menos. No es que haya un tiempo, ni es como una misa, viste, que tenés pasos. Lo que fluya espontáneamente se va dando. A veces sí podés ir con una intención, che, nos juntamos a hacer música, nos juntamos a intencionar, no sé, a leer, a hacer lectura, a leer cuentos, a recordar medicina desde ahí, a hacer medicina desde los cuentos. Otras veces no, es lo que surja, las que lleguen y lo que salga. Esa es la idea. Estamos muy... Y me pasa, y vale la pena, y me tomo un minutito para esto, me pasó de estar en un círculo donde las mujeres llegó a un punto donde renegaban mucho del patriarcado y el machismo, y de que estaban en sistemas que las sometían. Y de golpe, cuando tenían la libertad para elegir qué hacer, si no venía otra mujer, una guía, y les decía, entra por acá, salí por acá, lleva esto. No podían manejar su propia libertad, tremendo. Entonces, la idea de estos círculos, principalmente, esto es en otra ciudad, son otros momentos. Yo vengo de Salta, así que hay imágenes de círculos de mujeres en Salta. Ahora, la idea es esa, es que vos, que no te dé vergüenza hablar, que no te dé vergüenza decir lo que te pasa, que muestres tu medicina. ¿Sabés hacer reiki? ¿Querés que hagamos medicina? Compartila. ¿Querés ahumar? ¿Sabés de hierbas? ¿Sabés, no sé, tejido hilado? La medicina de las mujeres, compartiéndola. Porque parece una tontera, pero eso te despierta cosas. Es maravilloso cómo te moviliza emociones y te empieza a despertar cosas que vos no sabías. ¿Hay un tour? Acá quiero involucrar también a Albano, pero hay un tour. Ah, sí, Albano está calladito. Hay un tour mundial, hay intercambios. Sí, 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 muchos. En muchos países se hacen experiencias vivenciales de intercambio, porque obviamente los círculos están tenidos culturalmente, no es lo mismo Bahía Blanca que en Salta. Por ejemplo, en Salta usamos mucho la coca. La coca es una hierba de la tierra, de la pacha. Causa mucho el tabaco, por ejemplo. Entonces, como hay formas, círculos teñidos de alguna manera culturalmente por el lugar, está bueno, se juntan, se juntan, se hacen intercambios culturales a niveles regionales o por internacionales, inclusive que son grandes, grandes encuentros de mujeres. El encuentro de mujeres. Maravillosos. Maravillosos donde danzan, cantan, hacen medicina, pero estamos hablando de cosas que, no sé, hay que experimentarlas para entender. Es un momento especial para las mujeres. Muy especial. En estos tiempos que están corriendo en nuestro país. Y afortunadamente muchos hombres acompañan ese espacio. La mujer trabaja, es mamá, hace todo lo que tiene que hacer y después de golpe dice, este es mi espacio para mí. Y no es, voy a hacer fitness, que está todo bien. No es, voy a hacer, no sé, pilates, voy a hacer caminata. Voy a encuentro con mujeres. No es voy a tomar el té, ni voy a comer. Voy a laburar. El técnico no, señora. No, el técnico no. Voy a laburar la energía, voy a laburar con otras mujeres. El técnico no. Muy bien. Bueno, y también interesante hacerse cargo de que uno tiene una sabiduría a veces escondida, a veces que se manifiesta a través del arte, a través de la música, a través de la palabra, a través del encuentro, del abrazo. Empezar a valorar lo simple. Lo simple, tal cual. Honrarnos. Si no necesitas ser un médico, a ver, doy otro ejemplo chiquitito. Las mamás, las abuelas, tenías, tenías narito, tabaco, moco, hacete el vapor con la hoja de eucaliptus. Te duele la garganta, la miel tibia. Para los ojos, cuando tenías algo así como conjuntivitis, la leche materna, unas gotitas, cómo te calmaba el ardor y te curaba. Y no había que ser médico. Y todo bien con la medicina, pero me refiero, rescatemos cositas, que venían, que de antes, que suman, que suman. Exactamente, no reemplazan, suman. Suman, todo el tiempo. Hacemos un pequeño cortecito para distender con música, un tema musical que se adapta muy bien. Presten atención a este video, que lo presentamos de esta manera. Muy bien. El Diablo de tu Corazón, de Fito Paez. Vamos, vamos. Very International, por Terix Paia. Y ahí se iba Fito Paez, El Diablo en tu Corazón. Chicas, ¿cómo hace la gente para contactarse con ustedes? Bueno, a ver, nosotros siempre se hace en Chañárez, se hace el círculo de mujeres en lunas llenas y lunas nuevas. Ahora vendría la luna llena, que es a fin de mes. No recuerdo bien la fecha, pero importa. Está muy finita la luna, así que debe faltar. Sí, lo que vamos a hacer en todo caso, te dejamos algunos contactos acá. Déjame las redes sociales y contactos. Sí, sí, exactamente. Y lo pasamos en nuestras redes sociales y lo retuitamos. Y si quieren contactarse con alguna de nosotras, más o menos les contamos lo que hacemos, cuándo, y son bienvenidos, o sea, sin ningún problema. Muchas gracias por haber venido a nuestro primer programa. A ustedes, a los que escucharon, gracias. Así que en breve también la vamos a... Sí, sí, de alguna manera. La vamos a tener a Lilian en breve, también hablando de Tai Chi, que me encanta, siempre quise hacer Tai Chi. Bueno, ahí son los propios brazos, ¿no es cierto? Los que generan el círculo, de alguna manera, con el abrazo al árbol, ahí tenemos también energía que se moviliza. Bueno, y qué importante, chicas, lo que representan para este espacio de viaje interior, que es como ustedes y como lo hablábamos anteriormente, ¿no? Abrir la mente, uno toma, deja, también lo posterga, porque muchas veces falta ese camino que uno ya recorrió y lo que hoy le suena raro, tal vez después lo recuerda y de repente le parece una buena propuesta para llevar adelante. Y eso es un poco el espíritu de esto, poder conocer más, informarse. ¡Vamos a empezar!